En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni. Y yo soy tu amigo Armando. Es un maravilloso y bendecido. Lunes. Gracias, Señor, por el inicio de la semana. Le vamos a dar todo lo que podemos, Señor, con las fuerzas que tenemos, pero con tu ayuda, Padre, danos sabiduría y todo lo que necesitemos. Para empezar esta preciosa semana. Gracias, Señor. Te invitamos a que pases al grupo de Facebook Entre Amigos RNV. Sí, amigos, compartan cuál es tu ciudad y estado y oremos por tu comunidad. Sí, queremos que en este mes de agradecimiento estamos dándole gracias a Dios por nuestra comunidad donde vivimos. Así que comparte la ciudad, el estado y algo porque gustaría que oremos. Tal vez hay mucha violencia en este momento o necesitan un nuevo lugar para los niños, lo que sea. Comparte con nosotros y vamos a orar por eso más adelante. Te decimos que en este momento vamos a escuchar también las letras nuevas de una alabanza que escuchas aquí en tu radio Nueva Vida. Sí, esa canción que estamos hablando es de Danny Gokey, titulado Eres quien dice ser. Eres quien dice ser. Me gusta la letra de esta alabanza porque declara todo lo que es el Señor. Mira, dice así. Hay registros de tu gracia por toda la creación. Incontables las historias de tus grandes obras. Eres digno de honor. Testimonios de aquellos que sanaste rey. Te nombramos el camino y a ti venimos. Eres digno del honor. Pusiste a la muerte bajo tus pies. Probaste ser quien dices ser. Eres quien dices ser. Y también nos dice, te llamamos Abba, Jehová Jireh. Te llamamos Yahweh, Jehová el que sana. Rey verdadero, salvador eterno. No hay otro como Cristo. Tú eres quien dices ser. Ay, que empecemos este precioso día alabando a Dios. Adiós con nuestro amigo Danny Gokey. Sí, nos vamos con este precioso canto. Eres quien dices ser. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Yo soy tu amigo Armando. Estoy aquí con mis amigos Moni y Alex. ¿Cómo están, amigos? ¡Feliz lunes, Alex! Buenos días y feliz lunes a todos. Estamos listos entonces para glorificar el nombre del Señor. No solo eso, pero también decirles a los amigos cómo es el clima en ciertas partes del mundo. Así que, Alex, ¿estás listo? Listo. Bueno, Alex, take it away. Amigos de Radio Nueva Vida, el clima de hoy en la ciudad de Phoenix, Arizona, el Valle del Sol, tendrán un alto de 90 grados y un bajo de 62 grados, con condiciones soleadas. Si gustaría representar a tu ciudad, comparte tus fotos al grupo de Facebook Entre Amigos RND. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Nos dice Salmos 113, verso 3. Yo soy tu amigo Alex y este es el clima del día. Literalmente desde la salida del sol en Phoenix. ¿What? ¿Cuántos grados dices? 90. 90. Wow. Eso es un gran extremo comparado a los amigos de Portland, Oregon, que según dicen tendrán como unos 50 grados el día de hoy. What? Yes. What? A ver, ¿cuál preferirías vivir tú? ¿En dónde? Pues depende si tengo air conditioning o una piscina. Eso es la... En Arizona. Yo viví en Arizona por un rato. Pasé dos años en Tucson y en Phoenix. Yo me acostumbré a eso. En Radio Nueva Vida, siempre podrás estar entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. En este precioso, maravilloso lunes, estamos... Entre amigos. Y eso que no he tomado café hoy. Wow. Tienes mucha energía hoy. Mucha energía, queridos amigos. Déjenme decirles que este fin de semana nos gozamos mucho con los chicos de Cosa y Pantel. Estaba muy divertido y tenemos a un amiguito que nos mandó un chiste. Vamos a escucharlo, Armando. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Adelante, Gadiel. Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Gadiel y voy a decirme un chiste. ¿Saben cuál es el animal más antiguo? ¿Cuál? La vaca. ¿Por qué? Porque está blanco y negro. Que Dios te bendiga. Está blanco y negro como la televisión antigua. Yeah. Y sigue, sigue blanco y negro. Bueno, unas que están cafés, otras negras, pero las vacas. Oh, yeah. Las vacas, sí. No, sí, es cierto. I'm like, wow, ¿qué clase de televisión estás mirando, Moni? Las vacas. Bueno, sí, las vacas, sí, siguen todavía blanco y negro. Bueno, amigos, les recordamos también el número de teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan compartir con sus pequeños. Me gustó como la mamá estaba involucrada. Yeah. Y ella la que con esto, ¿qué? ¿Cuál? Así que si tú gustarías divertirte con tu chico también a través de Gozo Infantil, deja tu verso, tu chiste, un saludo, la pregunta de la semana, todo grabado a través de WhatsApp. Sí, ese número es el 1-805-312-8716. Estás entre amigos. Yo soy tu amigo Armando. Estoy aquí con mis amigas Moni y Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, muy buenos días para todos. Es un precioso día y tenemos que empezar siempre el día con un ánimo que nos da solo con la palabra del Señor. Y Vanessa, tú nos tienes la chispa de ánimo del día. Adelante, Vanessa. El ánimo para el día de hoy es este. Señor, dame tu calma. ¿Puedes decirlo conmigo? Señor, dame tu calma. Puede que hoy te sientas muy enojado por un buen motivo. O puede que no sepas ni por qué. ¿No te ha pasado muchas veces? Pero te sientes molesto desde que despertaste. Tranquilo, amigo. Tranquila, amiga. La Biblia nos dice en Proverbios 14-29. El que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente es un necio. Así que respira y cuenta hasta 10. No te salgas de tus casillas y siempre pídele al Señor que te dé autocontrol. No queremos andar por ahí siendo necios. Lo que queremos es reflejar a Jesús en nuestras vidas. ¿Puedes decirle a Dios conmigo? Señor, dame tu calma. Una vez más, Señor, dame tu calma. Yo soy tu amiga Vanessa y esta es la chispa de ánimo del día. Gracias. Creo que eso lo necesitaba escuchar hoy. Yo todos los días. Como si es cierto, puede ser que estés de mal humor por cualquier cosita. Puede ser algo pequeño. Algo pasa, tal vez venía varias cositas y de repente una cosita pasa y explotas. Y algunas veces no sabemos, nos sentimos como frustrados o molestos y no sabemos por qué. Y yo que algunas veces quizás puede ser por algo que sucedió la semana pasada y no estamos pensando. Pero, ¿sabes? Es bonito cuando tienes un esposo como esposa. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, yo no sé. Me dice, ah, ¿tienes hambre? Puede pasar. Como los babies, ¿no? Que cuando lloran, oh, tiene hambre, oh, tiene sueño. Así está Moni. Y nos puede pasar a nosotros. Muy cierto. Puede pasar muy fácilmente. Así que, amigo, amiga, di conmigo, con nosotros una vez más. Señor, dame tu calma. Uy, que lo necesitamos. Bueno, Vanessa, sabemos que el grupo de Facebook tenemos mucha dinámica allí. Y el día de hoy, todo el mes de noviembre, estamos dándole gracias a Dios por algo. Y el día de hoy, estamos dándole gracias a Dios por nuestra comunidad. Oh, qué bonito. Y pedimos a nuestros amigos que compartan su ciudad y estado. Y vamos a orar por eso. ¿Cresto, nos puedes dar una pequeña oración? Claro que sí. Vamos a orar por las ciudades que han escrito ya ahí en el grupo que tenemos por ahí. Y vamos a estar orando por las peticiones. El Señor las conoce, Moni. Armando, el Señor las conoce. Y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Bueno, gracias por la vida de nuestros amigos que participan con nosotros a través de los medios sociales. En esta hora, tú conoces las ciudades que han escrito ahí, Señor. Te pedimos tu bendición para cada una de ellas, Señor. Permite que las familias, las vidas, Señor, en esos lugares sean alcanzadas para el reino, Señor. Y que cada uno de ellos pueda recibir, Señor, la bendición que viene de lo alto, que viene de ti. Los bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Entre Amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Con el verso del día, tenemos a Segunda de Corintios 9.6. Sí, Segunda de Corintios 9.6. Y en lo que ustedes abren su Biblia o prenden su Biblia electrónica, vamos a leer nombres de nuestros amigos sembradores cumpleaños que son varios en este día. Sí, Armando. Gracias a todos. Estaba pensando algo chistoso que mi hermana compartió para el cumpleaños de mi mamá. Esta semana pasada. Tal vez se los comparta después. A ver si me regaña mi hermana. Te van a regañar. Vamos a ver. Feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños a nuestro amigo Misael Aguilar Morales de Dalton Oaks. Marta Aguilera de Hisperia. Severa Carrillo de Santa Ana. Aarón Castro de Thornton, Colorado. Lucía Castro de Oxnard. Esther Bautista Conde de San Diego. Humberto Espitia de Joaquín. Fernando Farero de Chicago, Illinois. Efraín García Perdomo de Rolling Heights. Hector Graneros de Indio. Margarita Márquez de Paris. Betty O'Brien de Silmar. Gaby Olivo de San José. Melissa Saray Palacios de Los Ángeles. Jorge Ramos de Jurupa Valley. Y Alfredo Sánchez de Bakersfield, California. Y feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir. Y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También mandamos un saludo a nuestra amiga Damary Santos de Chicago, Illinois. Y vamos a orar por tu ciudad más adelante, querida amiga. Gracias también por tu participación con tu hijo Brandon allí en Cosa Infantil. Bueno, vamos a ver eso del día. Segunda de Corintios 9.6 dice. Dice, pero recuerden esto. El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Pues es cierto. Wow, yeah. Pues sí es cierto. Si solo pones una semillita, pues solo una flor, una planta te va a dar. Ajá. Eso es muy cierto. Pero también pensamos, dices tú. Pero Moni, quiere decir que si cuando yo doy mi siembra a la nueva vida, pues eso es poquita. Todo de acuerdo de tus finanzas, amiga, amigo. De allí, si tú eres generoso con eso, eso es lo que está queriendo decir esta palabra. Sí, y el Señor siempre provee. Fíjate, Moni, que muchas veces la pensamos antes de dar. Dicimos, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Pero la promesa del Señor es que sí, Él va a proveer. Y el que depende de cuánto nosotros también sembremos. Sí, yo me pongo a pensar de esta manera. Siembras algo para el Señor, las personas te dirán, no, ese árbol solo te da cinco frutas, digamos. ¿Verdad? Normalmente. Pero cuando nosotros ponemos esa fe en el Señor, puede ser que ese árbol así de milagro, en cierta forma, te va a dar más de cinco. Amén. Y eso es lo que es el Señor, cuando confiamos en Él y confiamos de que Él nos va a dar de regreso de lo que nosotros estamos poniendo. Sigamos alabando a Dios, entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Siempre es bueno estar entre amigos. Pasa la voz y sigue en sintonía. Es un bendecido lunes y damos gracias al Señor especialmente en este mes de agradecimiento. Claro que sí, estamos tan agradecidos. Y bueno, en este día también vamos a darle gracias a Dios por el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Sí, en la ciudad, vamos a darle gracias a Dios por nuestra ciudad. Por lo que está pasando también, tal vez dirás tú, pero Moni, hay tantas cosas tan horribles que están pasando en mi ciudad en este momento. Pero vamos a orar también por eso. Claro. Tenemos aquí a nuestra amiga Damari Santos de Chicago, Illinois, que dice que gustaría que por favor oraran por su ciudad. Dice, para que todos los que vivimos aquí podamos ser luz. Y eso me encanta mucho. ¿Quién tenemos también ahí? También nuestra amiga Mari López dice, buenos días, amados hermanos, por favor, oren por Guanajuato y por Illinois, que es donde radicamos ahora. Mil gracias a Dios por esta radio. Así que amigos, en especial nos unimos, Señor, a todos nuestros amigos que se encuentran en Chicago, Illinois en este momento. Y nuestros amigos de Guanajuato, México, Señor, para que tú, Señor, uses a cada persona que te conoce, Señor, y que puedan ser luz para estas comunidades. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús también tú pongas tu vallado, Señor, de protección sobre cada persona, Señor. Los guíes, Señor, en tu palabra, Señor. También te pedimos, Señor, por la sabiduría para las iglesias, Señor, para que ellos puedan tener eventos, Señor, para que puedan atraer a la comunidad y de esa manera compartir tu amor, perdón, misericordia y esa salvación en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, tu luz sea derramada sobre esas ciudades, Señor, y que tu amor pueda verse, Señor, a través de todo lo que están haciendo en estas comunidades. Te damos, gracias, Señor, protección especialmente para cada niño y niña de estos lugares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también, Señor, prosperidad. Prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amigos, por compartir con nosotros y también unirse a orar por estas ciudades, no solo para Chicago y para Guanajuato, pero para todas las personas que nos escuchen en este momento. Gracias, Señor. Amén. Sigamos alabando a Dios entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida.